El presidente Donald Trump finalmente cedió y aseguró que va a permitir la transición al gobierno de Joe Biden, pero se niega a aceptar su derrota y continuará presionando por vías judiciales. Para profundizar en cómo debe ser este proceso, nos acompaña hasta ahora la profesora asociada de ciencia política de la Universidad de Richmond, Jenny Pribble. ¿Cómo estás, Jenny? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. A ver, se abre un nuevo hito en este proceso que ha sido bien complejo de la transición del poder. Ahora, hago la siguiente pregunta. ¿Efectivamente estamos ya en el inicio de esta transición o más bien cuando tenemos un presidente Trump que abre la válvula, pero no abre la puerta? ¿Podemos estar en una situación distinta? Yo creo que estamos en una transición oficial. Es decir, con la decisión de Emily Murphy que se dio el lunes en la noche, sabemos que ya los fondos están a la disposición del presidente electo Joe Biden y va a empezar a recibir los briefings de seguridad nacional. Sus ministros van a empezar a trabajar con los ministros del presidente Trump o poder trabajar, poder empezar a hacer la mudanza. Pero no tenemos una transición como lo que ha sido la normal en Estados Unidos. Decimos que los presidentes se juntan, que se coordinan, que hay una visión de que cambio el poder de manera pacífica, transparente, normal. Eso todavía no tenemos y no sé si vamos a tener. Digamos que el operativo, que es súper importante acá, de hecho el presidente electo Joe Biden señalaba que para uno de sus grandes temas y desafíos, que es el manejo de la pandemia, aún no podía desarrollar una estrategia porque faltaba justamente esa información desde la Casa Blanca. Bueno, finalmente se va a tener. O sea, desde el operativo estamos con una transición oficial, sin embargo, desde lo más público, desde lo político, desde lo democrático, dicen incluso algunos, eso todavía falta y al parecer falta mucho. Y quizás más preocupante falta la parte social, porque una parte simbólica de la transición es cuando el presidente que pierde o el candidato que pierde reconoce la derrota y da señal a sus votantes que ha sido una elección legítima, que el proceso ha sido legítimo, que la ley funciona. Y todo eso falta aquí. Y eso genera una desconfianza en el proceso que es muy preocupante para lo que viene, para el futuro y para el gobierno de Joe Biden. Claro, aquí es súper importante eso, Jenny. Hay un sector de Estados Unidos que al no reconocer la derrota del presidente Donald Trump, desconfía de la llegada de un nuevo presidente, de una nueva administración. Eso es bien preocupante. Bien preocupante. Las encuestas demuestran que la falta de confianza en el proceso electoral va creciendo cada vez más. Y eso empieza ya en los primeros años de Trump. Trump hace eso desde que en 2016 se está diciendo que las elecciones son fraudulentes. Pero se va aumentando cada vez más y se ve una división bien clara entre los que votaron Trump y los que votaron Biden en cuanto a cuánto creen que esa elección ha sido legítima. Ayer lo revisamos hace algunos minutos, Jenny. El presidente electo presentaba parte de su staff, de su gabinete en temas internacionales, pero también de seguridad nacional. ¿Cómo ves la configuración de este gabinete? Lo comentábamos también. Varios que ya tenían un contacto con él cuando era vicepresidente de Barack Obama y se habla de un gabinete más bien tradicional, haciendo las diferencias, por supuesto, a lo que fueron los múltiples funcionarios que participaron del gobierno de Donald Trump. Sí, yo creo que el gabinete por ahora, que es más bien el equipo de relaciones exteriores y seguridad nacional, se ve una continuación desde el gobierno de Barack Obama. Son personajes bastante conocidos, profesionales, que llevan años trabajando en el Departamento del Estado y en los distintos departamentos de seguridad nacional. Son expertos en sus áreas, no hay duda que conocen bien la materia, lo que sí no demuestran una nueva cara del Partido Democrático. Y quizás para algunos eso es un poco preocupante. Ahora, hay que destacar un par de personas, yo creo, importantes. Primero es el ministro de Hacienda o ministro de Tesoro, como se dice aquí, Janet Yellen, que será la primera mujer en la historia de Estados Unidos. Expresidente de la Reserva Federal estadounidense. Exacto. Y que tuvo varias pugnas con el presidente Donald Trump. De hecho, Trump tuvo con la Reserva Federal, pero específicamente cuando llega Janet Yellen. Sí, 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 sí. Y Trump mantuvo la traición de mantener el presidente del FED, del presidente anterior, y lo reemplazó. Pero también el hecho de Janet Yellen sea mujer, pero también que sea vista como una experta en usar fondos públicos y regulaciones del Estado para afrontar desempleo. Que ahora con la crisis, eso es un tema muy importante. El otro es Alejandro Mayorkas, que va a ser director de Homeland Security, que va a ser el primer latino en este puesto, el primer inmigrante, es cubano-americano, vino a Estados Unidos cuando era muy chico, en los años 60. Y él ya, hablando ayer, habló de tratar de reconfigurar Estados Unidos como un país de bienvenido para los inmigrantes y sobre todo para los refugiados. Entonces yo creo que estos dos personajes quizás demuestran, destacan unas nuevas caras dentro del partido, pero son personajes conocidos, no son personajes muy jóvenes, con la excepción del director de National Security Advisor, y se espera quizás en los otros puestos ministeriales unas nuevas caras y gente más joven. Ahora, aparece también y reaparece en este sentido en la primera línea una figura también conocida, John Kerry, exsecretario de los Estados Unidos. Sí, que eso también es importante porque fue nombrado como encargado de cambio climático, pero va a ser parte del Gabinete de Seguridad Nacional, que eso es nuevo. El encargado de cambio climático fue un puesto que hacía su trabajo, pero no fue pensado como una parte esencial de la seguridad nacional. Y el hecho que Joe Biden lo plantea así, yo creo que es importante. El hecho que lo pone John Kerry, yo creo que es para la continuación del Paris Climate Agreement, que Kerry fue clave en negociar eso. Y va a ser mejor que otros, cómo los Estados Unidos podría quizás reinsertarse en este acuerdo y retomar el liderazgo en cuanto al cambio climático. Me quedo un segundito ahí en el Acuerdo de París. Y recordemos que cuando llega Donald Trump y a la presidencia de los Estados Unidos dice que van a abandonar el Acuerdo de París. Sin embargo, dentro de los estatutos de este acuerdo había una cantidad de años en que debía finalmente oficializarse esa salida. Eso no se ha cumplido. Ahora nuevamente vuelve Estados Unidos de la mano de Joe Biden y con la presencia de John Kerry. De hecho, uno de los primeros anuncios, podríamos decir, cuando ya termina las elecciones en Estados Unidos del presidente electo, es justamente reafirmar el Acuerdo de París, que Estados Unidos vuelva a este pacto. Sí, de hecho, bastante irónico, es que yo creo que oficialmente de Estados Unidos salió un día antes o un día después de las elecciones. O sea, hubo este largo periodo, pero justo cayó... Se cumplió. Pero Biden habla de reentrar y yo creo que tiene todas las intenciones de hacerlo. Y nombrando a John Kerry se demuestra que eso es la idea. Porque John Kerry conoce este acuerdo a un nivel porque fue secretaria del Estado al final del gobierno de Obama. Entonces sabría cómo manejar el poder para reentrar. Y yo creo que eso es la idea. Y muchos negocios aquí en Estados Unidos no cambiaron sus planes porque veían que era bien probable que un otro presidente podría tratar de reentrar en este acuerdo. Habría que ver los demás estados si habría que renegociar la entrada o no, pero ojalá que Estados Unidos pueda entrar. Ahora, vuelvo a la figura del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Juan, ¿cuál es la postura que tú ves que tiene actualmente? Se ha hablado de una estrategia de esperar la certificación de los votos en algunos estados claves y que esa certificación de alguna manera llegara a un punto en que sean los votos electorales quienes elijan al presidente. Hay una estrategia que dicen podría estar ahí, que se está fraguando, pero que en realidad tiene muy pocas posibilidades de darle una victoria a Donald Trump. De hecho, ya los números por votos electorales dan un margen bastante amplio entre uno y otro. Bueno, si tomamos el hecho que varios estados ya certificaron los resultados, Michigan, Pennsylvania, Georgia, los estados claves, falta Wisconsin y Arizona, pero viene llegando. El 30, yo creo que de noviembre será Arizona. Eso combinado con la decisión del Corte Suprema de este verano que dijo que los estados pueden exigir a los electores que voten por el candidato que ganó el estado, hace muy poco probable que Donald Trump puede cambiar los resultados de esa elección. Pero yo creo que lo que estamos viendo desde ya una o dos semanas atrás es que no me queda claro que Donald Trump quiere ganar la elección, sino que quiere generar confusión, caos y desconfianza en las instituciones. Y eso le abre espacios para volver, le abre espacios para continuar a exigir poder desde afuera, mientras que Joe Biden es presidente. Y le hace más fácil en una elección del futuro decir que los resultados no fueron legítimos. Entonces yo creo que eso es lo que está tratando de hacer y lo está haciendo muy bien, pero lo está haciendo al peligro del régimen democrático estadounidense. Sí, finalmente sacrifica lo que es la democracia en Estados Unidos, pero comparto contigo. Estaría haciendo una estrategia de posicionamiento futuro, ya sea para una nueva elección donde él sea candidato o siendo una figura central del Partido Republicano, que de hecho hay que tener en consideración. Fue la gran sorpresa en la primera campaña presidencial y en esta obtuvo una importante cantidad de votos. Finalmente hay una diferencia en los votos electorales, pero hay un Estados Unidos que iba por Joe Biden y otro que iba por Donald Trump. Sí, y que hay que destacar que 6.1 billones de votos de diferencia es bastante grande en el contexto estadounidense. Entonces Biden ganó por un margen bastante grande, ganó más de 80 millones de votos, que es histórico. Ningún presidente, incluso Barack Obama, ganó esta cantidad de votos, ganó 10 millones de votos más que Barack Obama. Entonces todo eso es importante, pero yo creo que a lo largo de esa política medio autocrática de tratar de subordinar las instituciones y generar desconfianza en las instituciones es muy preocupante. Hemos visto de líderes autocráticos que es un juego que le gusta hacer porque le facilita la posibilidad de tomar poder después y hay que cuidarse en contra de eso. Por último, Jenny, agradeciendo estos minutos, ¿cuáles son los primeros grandes desafíos que va a tener Joe Biden? Y en este contexto de una transición del poder atípica, de una desconfianza hacia algunos puntos del sistema democrático que ha generado el presidente Donald Trump y también la nueva composición o la composición que va a tener el Congreso norteamericano luego de las elecciones. Sí, yo creo que en el corto plazo claramente el tema más importante es la pandemia. Estamos en un momento muy crítico de la pandemia. Ayer tuvimos más muertos que en los últimos cinco meses, yo creo. Entonces estamos en una posición muy crítica, un momento muy difícil en Estados Unidos. Entonces le va a tocar tener que tratar de girar el barco hacia una nueva dirección, porque por ahora hay muy poca dirección, hay muy pocos controlos. Entonces va a llegar y va a tener que no solo con la vacuna tratar de administrarlo bien y hacerlo lo más rápido posible, pero también convencer a los ciudadanos de usar tapabocas, de mantener distancia social y de continuar a ejercer prudencia en cuanto a esa pandemia. Y va a afrontar una situación muy polititizada en cuanto a la pandemia, que Donald Trump trató de polititizar este tema, lo hizo bastante bien. Entonces va a ser difícil convencer a la gente, va a ser un trabajo bastante difícil. Yo creo que eso es lo primero. A lo largo, en el plazo más largo, yo creo que lo que le toca a Biden es reconstruir confianza en el sistema democrático, tratar de convencer a los estadounidenses que las reglas son legítimas y que el gobierno es capaz de generar diferencias en la vida de las personas. Que hay muy poca confianza en eso en este momento. Jenny Pribble, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas. Que tengan buen día. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Gracias. Gracias.